Pues nada, todos sabeu que Papá Noel es un fill de puta El río de los miserables Regala a Rix el que furta a los pobres Pero eso le han hecho esta canción Papá Noel es un fill de puta Papá Noel es un fill de puta El río de los miserables Yo voy a matar todo Porque es un moncapitalista Regala a Rix el que furta a los pobres Regala a Rix el que furta a los pobres Papá Noel es un fill de puta Regala a Rix el que furta a los pobres Yo voy a matar todo Porque es un moncapitalista Regala a Rix el que furta a los pobres Regala a Rix el que furta a los pobres Pero ya nos hemos dado a contar Y ya nos vamos a segregar Por que? ¡Ay si no te indro a un pesadal! ¡Ay si no te indro a un pesadal! ¡Ay si no te indro a un pesadal! ¡Así no el tipo ya me voy! Papá Noel es un fill de puta El río de los miserables Yo voy a matarlo Porque es un mar capitalista, regalarme, el que, juntas pobres, regalarme, el que, juntas pobres y migrares Ah, que ya hay los córdices Ah, que ya tiene el mero Ah, que ya hay los córdices Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí